Bueno, tras el empate del Frente Naval, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo se ve el equipo frente a un clásico rival como el Pantamont? ¿Y cómo ha visto el ánimo del equipo al interior del cabarín, cómo se puede decir? No, bien, bien. La verdad que hicimos un partido previo en Talcahuano. Se vio así en el desarrollo del juego, la oportunidad de gol que tuvimos y no pudimos concretar. Y vamos a trabajar en eso ahora esta semana pensando en el clásico. Partido complicado, difícil, siempre un clásico es difícil. Pero yo encuentro que el ánimo está bastante bien. Está muy metido en el grupo de lo que queremos. Y lo importante es que tenemos ese objetivo común, bien claro. De manera que vamos a seguir insistiendo en todo el ánimo. Ir progresando de manera que podamos tener a la gente entusiasmada con el equipo, con el juego del equipo. Así que estamos muy tranquilos. Ante Naval, algunos se dijo, algunas personas decían que faltó el finiquito. ¿Es así? ¿Se siente un poco la falta de finiquito? Los jugadores están entrando en la primera etapa del campeonato. ¿Y falta todavía a lo mejor un poco de fineza en la red chica? Sí, bueno, está claro que hay un tema de que nos falta concretar las oportunidades que nos generamos. Pero yo creo que no es tampoco tan... Las cosas en el fútbol pasan por racha, los delanteros pasan por racha. Y yo creo que una vez que concretemos vamos a ir aflojando eso y va a salir de forma más fluida. No yo, la verdad que no estoy preocupado para nada, al contrario. Eso no significa que no vamos a trabajar, pero estoy tranquilo porque estamos llegando, tenemos oportunidades y el equipo está jugando.